Hola lectores hoy vengo con el tercer resumen de lecturas del año en el que he leído bastante he leído en total de 15 libros entre libros de relatos y novela y he tenido también un abandono pero en general estoy muy muy satisfecha de este tercer trimestre lo primero que leí fue un volumen de relatos de una de mis autoras favoritas que es la inglesa Daphne du Maurier de la que ya había leído Rebeca y también mi prima Rachel y la posada jamaica esta última quizás un poquito inferior a las otras pero todas son fantásticas y es el volumen de relatos no mires ahora y otros relatos me ha encantado encantado cuando la cubierta ya es muy significativa la cubierta se refiere al primer relato el del título no mires ahora y este volumen incluye los relatos no mires ahora el manzano no después de medianoche el estanque y las lentes azules los que más me han gustado ha sido el primero no mires ahora y también el manzano pero me han gustado todos y bueno me han encantado como siempre Daphne du Maurier nos regala unas tramas muy originales y muy muy bien desarrolladas tiene una especial arte a la hora de empezar una historia y sin decirte nada concreto sin plantearte un misterio de entrada tú ya intuyes que ahí hay algo algo que no se sabe hay algún tipo de secreto o de misterio pero ella te da muy poquita información entonces estás ya inquieto desde el principio muy interesado y ella te va dando un goteo de información muy lento a lo largo de toda la historia y te tiene atrapado completamente eso lo hace muy bien tiene muy buen pulso narrativo y además los finales suelen ser muy imprevisibles muy buenos muy bien resueltos y muy impactantes además no son relatos de lectura superficial no son efectivos y ya está sino que tienen tienen mucho fondo por ejemplo el del manzano es una historia aparte de muy bien planteada porque tenemos a un manzano que de alguna manera no sé cómo la autora consigue hacer un símil entre ese árbol y una mujer fallecida porque el protagonista de la historia es un señor que se acaba de quedar viudo y es impresionante la cantidad de reflexiones que hace sobre el matrimonio etcétera a través de ese vínculo que se crea entre ese hombre y ese manzano que para él de alguna manera reencarna a su esposa con la que no se llevaba muy bien el relato que menos me ha gustado ha sido el del estanque no porque no lo haya entendido lo entiendo y tiene su fondo pero me ha interesado menos pero bueno en definitiva es un volumen de relatos espectacular que recomiendo muchísimo además son todos muy diferentes entre ellos pero están escritos todos de forma ejemplar tengo por ver la película de no mires ahora que todo el mundo me dijo que existe una adaptación de 1973 con donald sutherland y julie christie que me han dicho que además está como más desarrollada que es un poco diferente que está muy bien y no me extraña que la hayan adaptado porque de verdad que el argumento es buenísimo después leí un relato o novela corta de 1922 de el autor estadounidense francis scott fitzgerald que no es otro que el curioso caso de benjamin button yo siempre había querido leer este relato porque vi hace unos 15 años debe tener ya la película de david fincher una película absolutamente preciosa y maravillosa protagonizada por brad pitt y por cake blanche y otros actores también buenísimos como taraji henson que interpreta a la madre del personaje de brad pitt que es benjamin button es una película que me impresionó mucho en el cine de hecho fui dos veces a verla porque nos habla de un bebé que nace siendo viejo es un bebé feísimo viejo que una vez nace empieza a crecer hasta ser un anciano y luego empieza progresivamente a rejuvenecer lo cual le acarrea muchos problemas en la película el bebé es abandonado y es encontrado por una mujer afroamericana pobre la típica mujer gruñona de buen corazón matada a trabajar que interpreta a taraji henson un papel maravilloso y es una película preciosa preciosa entonces yo tenía mucha curiosidad por leer esta esta novela y me lancé cuando vi que la publicaba nórdica libros en esta edición que además está ilustrada y que me encanta es una edición muy cuidada muy bonita y siempre había leído que no tenía nada de interesante este relato que era una absoluta decepción y que era mucho mejor la película y aunque entiendo lo que quieren decir después de leerlo no puedo estar de acuerdo el caso es que son muy diferentes la película es mucho más seria mucho más profunda sobre todo a nivel de personajes y es muy dramática en el mejor sentido en cambio el libro tiene un tono mucho más cómico simpático incluso grotesco y te explica la historia con muchísima sencillez incluso con muchísimo encanto sobre todo al inicio el autor tiene muchísimo encanto y muchísima elegancia entonces el enfoque es totalmente diferente además mientras la película se sitúa cuando empieza cuando acaba la primera guerra mundial creo que benjamin button nace cuando acaba la primera guerra mundial en cambio en la novela benjamin button nace antes de la guerra de secesión americana o sea bastante antes y el desarrollo es completamente diferente aquí se mira de forma cómica como el personaje va rejuveneciendo y como no encaja y cuáles son sus vivencias pero de forma muy superficial en cambio la novela profundiza mucho en lo que va a afectar realmente a su vida a benjamin button ese rejuvenecimiento no como le va a impedir tener una vida normal en el sentido más trágico de la palabra entonces lo que scott fitzrell nos muestra de forma simpática y en forma de peripecias en la película se muestra de forma muy seria y muy dolorosa muy dolorosa al final de la película es tremendo realmente acaban igual pero no sientes lo mismo no tienen nada que ver la sensación que te deja la película con el final del libro que es vaya fíjate le ha pasado eso en la película es que bueno yo la segunda vez que la vi en el cine estuve toda la película llorando a mí me ha parecido un relato muy original o sea la historia es muy original muy interesante muy bonito de leer y que te suscita sus reflexiones después leí una novela que sin duda va a estar en mi top de mejores lecturas que fue amor de elisabeth von arnim la autora inglesa es una novela de 1925 y lo ha vuelto a hacer me ha vuelto a deslumbrar y me ha vuelto a sorprender no tiene una novela igual ya me encantó vera que era una novela de tipo más lubre más asfixiante luego me encantó expiación que es una novela más trágico cómica y esta es una novela mucho más personal y mucho más intimista de hecho se inspira en una historia real en la propia historia real de la autora el argumento gira alrededor de una mujer viuda de 47 años que vive una vida muy tranquila muy apagada muy aburrida y va al teatro asiduamente a ver una obra hasta que allí empieza a coincidir con un joven de 25 que le declara un buen día su más loco amor y lo que a ella le parece una tontería una idiotez acaba convirtiéndose en algo muy gordo que repercutirá profundamente en su vida bueno qué novela más bonita tan bien escrita es que escribe también la autora refleja también la sociedad de principios de siglo XX con su hipocresía que se esperaba de una mujer viuda que se esperaba que hiciera y que se esperaba que no hiciera por supuesto la opción de ser feliz no existía todo aquel que intentaba ser feliz contra las convenciones de la época pues no era bienvenido entonces la protagonista Catherine tiene una hija que acaba de casarse que va a tener un hijo y su marido no ve con muy buenos ojos esta relación de su suegra y por supuesto la consuera ya ni os cuento los personajes son espectaculares no sé con cuál quedarme la consuera es tremenda tremenda, tremenda porodiosa y es que yo no quería que el libro se acabara no quería que se acabara es maravilloso la cantidad de temas que llega a abordar con qué certeza los enfoca te das cuenta de que lleva razón en todo sabía mucho de la vida Elizabeth Monarnim seguramente por todos los desengaños que tuvo y cuando acabé la novela estuve hablando con Marta de no solo clásicos porque la leímos a la vez y es curioso porque tuvimos un enfoque muy diferente del final no os voy a desvelar nada el final es bastante ambiguo digamos o sea hay unos sucesos pero lo que va a pasar después no lo sabes queda una ventana abierta a qué pasará una vez hemos llegado a esta situación y entonces yo tuve un enfoque muy positivo del final mientras que Marta tuvo un enfoque muy negativo y la verdad es que dándole vueltas he llegado a la conclusión de que yo estaba equivocada creo que ella, que es más mayor que yo además acertó mucho mejor qué es lo que va a pasar entre esas dos personas después de cómo se han desarrollado los acontecimientos me sabe mal porque me gustaría que acabara mejor aunque ya os digo no se dice exactamente cómo acaba bueno en definitiva una novela súper bien escrita que te engancha muchísimo solo tenéis que ir a la librería y leer la primera página y tranquilos que tendréis claro si os lo queréis comprar o no es tan bonito da para una lectura conjunta de esas en la que no puedes dejar de comentar qué belleza de historia qué bien contada y sobre todo cómo plasma lo que es el enamoramiento en todas sus fases es que es como si revivieras cosas es tan bonita de verdad muy bonita y me encanta el título tan sencillo y tan rotundo amor y cuando acabas de leer dices sí, lo he visto después leí una novela breve de Luisa May Alcott la autorada de Mujercitas que se titula La llave misteriosa y lo que abrió es una novel muy breve no es nada especial no tiene absolutamente nada del otro mundo no es nada trascendental en absoluto es la cosa más inicial y más sencilla que os podáis imaginar pero yo me lo pasé muy bien con ella me pareció una deliciosa novel con una historia romántico-gótica ya sabéis lo que le gustaban este tipo de historias a esta autora estadounidense mucho más que tener que escribir Mujercitas trata de un matrimonio cuyo hombre fallece después de la misteriosa visita de un desconocido que le dice algo que no sabemos que afecta mucho a la esposa y a su hija es una novela sencilla sin pretensiones con un misterio y una historia bien desarrollada y con un buen final sin más bastante previsible pero a mí me gustan estas historias después leí un volumen de relatos góticos de Mary Elizabeth Braddon es autora victoriana que en su época fue más famosa y vendió más libros que Charles Dickens y que Wilkie Collins y que hoy está prácticamente olvidada yo no la había leído nunca y es este volumen que se titula El rostro en el espejo y otros relatos góticos me han encantado me han encantado todos ya estoy pensando en lo próximo que puedo leer de esta autora Braddon fue una autora con inicios difíciles ella creció sola con su madre y tuvo que ponerse a trabajar muy joven de forma que antes de ser escritora fue actriz cosa que no gustaba nada en la época estaba muy mal visto incluso se asociaba con la prostitución o con ser una mujer perdida y finalmente fue su amigo Wilkie Collins quien la animó a escribir y escribió como 90 novelas la más famosa de todas ellas es El secreto de Lady Otley que tuvo muchísimo éxito tanto de crítica como de público y yo no la he leído la quiero conseguir es una sensation novel de hecho Wilkie Collins como sabéis escribía ese tipo de género literario de hecho fue su iniciador pero aparte Mary Elizabeth Braddon también escribió teatro y también escribió poesía y muchísimos relatos góticos y de terror también escribió novela negra ficción histórica y hasta literatura infantil y en este volumen los relatos que hay son El rostro en el espejo Ella La sombra en la esquina La buena Lady Duquesne Su última aparición y El visitante de Evelyn me han gustado todos quizá el que más me ha gustado ha sido La sombra en la esquina que creo que además es uno de sus relatos más famosos y también La buena Lady Duquesne que es de vampirismo Todos son relatos romántico-góticos así en el ámbito doméstico y con mucho suspense con elementos sobrenaturales tipo fantasmas también está mezclado mucho con la ciencia los avances científicos de la época en muchos de los relatos también hay melodrama hay romance son muy atmosféricos muy angustiantes y también tocan temas sociales tocan por ejemplo la pobreza el alcoholismo la prisión del matrimonio etcétera en definitiva me han gustado muchísimo los relatos leeré más de la autora además se ve que fue una autora muy criticada aparte de por su pasado como actriz también por tener una relación con un hombre casado era una mujer también muy avanzada su época tuvo su propia revista defendía la igualdad de las mujeres y además al escribir Sensation Novel en la que muchas veces había una mujer que se enfrentaba a los códigos morales de la época etcétera pues todavía fue más criticada después leí mi primera obra del poeta dramaturgo y novelista ruso Alexander Pushkin y lo hice con La hija del capitán novela de 1836 de un año antes de su muerte que me gustó muchísimo muchísimo ha sido un éxito total Pushkin es un autor romántico tenía muchísimas ganas de leerlo porque siempre se habla de que es muy importante para la literatura rusa moderna que de alguna manera fue su fundador la novela tiene un importante fondo histórico aunque su base es ficticia tenemos a un protagonista inventado que es un joven oficial del ejército ruso que por casualidades de la vida por circunstancias sentirá que pertenece a dos bandos enemigos por un lado al imperio ruso al que debe lealtad y por otro lado al bando del rebelde kossako Gemelyan Pugachov que fue un personaje histórico que se rebeló contra la emperatriz Catalina la Grande haciéndose pasar por el fallecido Pedro III que era el esposo de Catalina y que al parecer fue asesinado por personas de la corte y parece que en esa conspiración estaba implicada su propia esposa entonces Pugachov lo que hizo fue hacerse pasar por el fallecido Zar para conseguir el apoyo del pueblo entonces una casualidad hará que el joven protagonista y Pugachov se encuentren y empieza entre ellos una extraña y entrañable amistad que me ha parecido muy bonita esta novela mezcla novela histórica con novela romántica siguiendo la estela de Walter Scott y está perfectamente escrita perfectamente estructurada en capítulos breves con títulos rotundos es muy ágil es una historia preciosa que enaltece valores como la sinceridad la dignidad el honor hay muy buenos sentimientos en la novela es muy concisa es muy escueta tiene un poquito ese tono frío del que siempre me quejo de algunos autores rusos pero en cambio me ha emocionado muchísimo incluso el romance no me ha parecido del tipo romántico sino más bien realista muy veraz muy bonito lo he sentido mucho y el tramo final es muy emocionante muy trepidante me ha recordado mucho al siglo XVIII también me ha parecido muy interesante cómo refleja la realidad política y social del siglo XVIII con el característico régimen autoritario en Rusia frente a esa masa oprimida de siervos con tan pobres y la relación de servilismo entre nobleza y siervos eso es muy interesante bueno me ha encantado y desde luego seguir leyendo a Pushkin me ha parecido un pequeño tesoro después leí pobre gente novela de Dostoyevsky de 1845 creo que es su primera novela bastante breve es novela epistolar y es relectura pero como si no lo fuera lo leí hace exactamente 30 años lo leí con 12 no entendí nada lo leí por recomendación de un familiar que claramente se equivocó y me sorvaloró con su recomendación fue un tormento para mí no se acababa nunca y no recordaba absolutamente nada o sea que no cuenta como relectura bueno primero de todo decir que me he rehecho de mi drama la novela me ha gustado como os digo es una novela epistolar en la que un hombre de 50 y pico de años y muy pobre Macar se cartea con Bárbara que es una joven pariente que está muy desvalida y también es muy pobre él vive en una pensión de mala muerte y mal vive trabajando en una oficina es un administrativo soltero mientras que ella es huérfana y no tiene fortuna ni posición entonces se escriben cartas y estas cartas son para ellos como el aliento de la vida en ellas se cuentan sus penas se quieren tiernamente de una forma muy cándida aprecian mucho las pequeñas cosas de la vida las pequeñas bellezas de la vida y es como muy bonito muy idílico pero en realidad muy patético porque son muy pobres y siempre están muy tristes y alrededor de ellos hay un montón de personas en las mismas circunstancias viviendo unas vidas precarias desoladoras y sin embargo queriendo conservar siempre su dignidad humana el libro en conjunto me ha gustado pero sí que es verdad que tengo sentimientos contradictorios porque algunas partes se me han hecho un poco pesadas me han parecido un poco repetitivas pero también me ha quedado una sensación de que es un libro como muy bonito con un tono humilde en todos los sentidos estupendo escrito con una inocencia que enamora tiene mucha sensibilidad tiene mucha humanidad y el final me gustó mucho con el final sí que se me se me salía el corazón me llegó muchísimo ese final no podía tener otro además en definitiva me ha parecido una novela desgarradora muy triste narrada con una ternura extraordinaria nada que ver con los demonios que ya sabéis que la abandoné hace unos meses que era de una frialdad muy muy desalentadora o sea nada que ver con ese tono aquí tenemos a Andostoyevsky entiendo que muy inicial pero mucho más sensible mucho más cercano que otros libros que yo he leído de él que además se pueden hacer más duros o sea que lo recomiendo para empezar a tantear a este autor ruso bueno y aquí viene la sorpresa del trimestre con George Eliot sí he leído a George Eliot después de mi batacazo con Middlemarch ya hace ya muchos años he leído El velo alzado y El hermano Jacob dos novelas cortas de 1859 y 60 que me han encantado madre mía no se parecen en nada a Middlemarch son dos novelas iniciales y yo no sé si es por eso o por qué es pero no tienen ese tono tan cerebral aunque George Eliot no me parece una autora muy sensible comparada con otras pero no tienen ese tono tan cerebral ni tan pesado ni tan rocambolesco ni tan de necesitar 50 páginas para decirte lo que se puede decir en una sí ya sé que muchos no estaréis de acuerdo pero yo lo he sentido así El velo alzado trata de un joven Mortimer muy introvertido muy soñador que no gusta nada en su familia para su familia es un fracasado porque es una persona poco útil es demasiado está siempre en otro mundo y que un buen día descubre que tiene el poder de leer la mente de los demás una especie de visionario y descubrirá que la única mente que le está cerrada es la de la prometida de su hermano su hermano a él le detesta pero sí que tendrá la visión de que esa mujer le está destinada misteriosamente a él tiene un inicio que pensé ay Dios mío George Eliot pero luego para mí mejoró mucho me gustó mucho es un poco así tiene un toque fantástico y también romántico gótico que no me esperaba en absoluto porque George Eliot es una autora realista no solo es en el argumento también lo es en el vocabulario que utiliza ese tipo de palabras exageradas elocuentes de las novelas góticas orfomántico góticas tienen ese tono me ha sorprendido muchísimo y además creo que le va muy bien a la historia incluso tiene un toque fatalista que me ha recordado a Elizabeth Gaskill ese avance de la trama que al principio ya sabes lo que va a pasar más o menos al final me ha gustado muchísimo y me ha sorprendido gratamente y por otra parte el hermano Jacob que creo que incluso me ha gustado más que el velo alzado es una fábula una fábula realista sobre un joven pastelero David que no tiene muchos escrúpulos la verdad es que su forma de pensar es bastante terrible y que tiene unos planes bastante poco honorables y su hermano Jacob que es discapacitado mental se pondrá en medio de su camino no se sabe cómo y le hará la vida imposible hasta un final que bueno es que me encantó ya os digo es una fábula con lo cual os podéis imaginar que tiene una especie de moraleja final es muy chulo en definitiva me han parecido dos noveles encantadoras súper bien escritas con fluidez narrativa a diferencia de Middlemarch no se complica tanto la vida aquí George Eliot y yo creo que le iba mejor cuando no se complicaba tanto soy consciente de que son novelas menores que no son Middlemarch pero a mí en muchas cosas me ha gustado muchísimo más ya os digo solo el inicio del velo alzado tiene esa cosa de Middlemarch que son frases a veces o sea te quiere decir cosas de una forma tan rocambolesca y tan innecesariamente rocambolesca que es que te tienes que parar en la frase para entender el significado de lo abstracto que llega a ser no quiero decir que no quiera que los autores a ver ya sabéis a mí me gustan los autores profundos elaborados pero es que para mí se complica innecesariamente no aporta nada esa complicación luego volví a Elizabeth Bonarni con Un abril encantado novela de 1922 que de nuevo es diferente al resto de novelas que he leído de ella esta es una novela feel good y es un gran ejemplo de cómo escribir una novela de ese tipo sin perder un ápice de calidad me ha encantado qué sonrisa se te queda en la cara después de leer esta novela de verdad es súper agradable muy recomendable porque como os digo además tiene calidad literaria trata de cuatro mujeres inglesas de diferente edad y condición que de alguna manera están huyendo de su rutina de sus vidas no son felices y acaban todas de vacaciones un abril encantado en un castillo medieval italiano que ofrecía ser alquilado y todas acaban ahí simplemente buscando soledad y descanso al principio no se caen bien no se llevan bien entre ellas pero digamos que un efecto cálido y mágico de ese lugar y de ese castillo harán que todo funcione y os aseguro que no es un libro superficial en absoluto lo que llega a contar de cómo es cada clase social de cómo es cada mujer cómo está con su marido por qué qué falla las relaciones entre las mujeres la amistad habla de muchísimas cosas y insisto esta mujer tenía una sabiduría vital increíble todas queremos tener una amiga como Elizabeth Bonardine de verdad o sea es maravillosa es una novela ligera divertida que tiene mucho fondo además aunque no lo parezca y que no es en ningún momento superficial ni tonta todo lo contrario es un canto al amor a la amistad a la felicidad y nunca cae en el sentimentalismo barato es que qué más se puede pedir después leí un Yola que hacía mucho tiempo que tenía abandonado a mi autor francés favorito leí su excelencia Eugène Rogun que es la sexta novela de su saga de los Rogun Macquart es una novela de 1876 empecé mal pero al final me gustó qué susto me pegué cuando empecé al principio es un poco confusa es un poco demasiado política no acabamos de encontrarle el qué trata de Eugène Rogun que es el presidente del consejo de estado francés que va a dimitir porque ha tenido una desavenencia con la emperatriz estamos en la época del segundo imperio francés y todos sus amigos la llamada banda están muy nerviosos están muy nerviosos porque si él cae van a perder todos sus privilegios o sea esta novela habla muchísimo de la corrupción interna en el poder de los favores a los amigos ya sabéis etcétera etcétera toda la banda parece quererlo mucho pero no lo quiere en absoluto sino que solo miran por ellos mismos entonces es como si asistiéramos a una de esas escenas de Balzac con un montón de personajes que no te enteras de nada que intuyes que hay algo interesante pero como que se te está escapando y al final tiras la toalla bueno pero luego al final la cosa se reasienta y en el capítulo 5 la novela arranca de verdad deja de ser tan política vemos más la parte de los personajes vemos como es Eugène Rogun por dentro que piensa que siente vemos también como es Clorine que es una mujer con la que tiene todo el rato un estiralla floja no acaban de estar juntos y ahí la cosa ya es una novela de Zola como siempre a partir de aquí cuando ya se ha asentado la trama y ya conoces a todos los personajes empieza una historia apasionante sobre el ansia de poder eso es lo que tiene Eugène Rogun él no tiene vanidad él no tiene codicia solo quiere ser poderoso y a partir de aquí Zola lo que hace es una crítica despiadada del segundo imperio francés que va de 1852 a 1870 con Napoleón III en el mando y vemos pues sobre todo el parlamentarismo como los cargos al final se daban a dedo como había un montón de alimañas esperando que parte del pastel se iban a quedar es bastante terrible lo que más me ha interesado ha sido el tema de las dinámicas de grupo centrada en la banda como las personas son muy ingratas como las personas que reciben favores luego parece que se olviden de esos favores que han recibido y siempre quieren más y si no les das más todavía eres el malo de la película eso queda muy bien plasmado me ha parecido muy real y muy actual el final es apoteósico febril se lee a la velocidad del rayo y sobre todo me ha llamado mucho la atención que hay sobre todo creo que es el capítulo 5 hay una especie de ritual de seducción entre Eugène Rogón y Clorine que es absolutamente tremendo para la época o sea aparecen palabras yo no había leído nunca nada semejante en una novela del siglo XIX palabras como os podía decir insultos hacia la mujer que bueno que como una canción de moda ¿sabéis? cierta canción que fue a Eurovisión bueno alucinante yo quedé en shock cuando leí eso es súper atrevido para la época tanto las palabras como toda la escena quedé en shock por cierto un apunte curioso buscando información sobre Napoleón III este emperador que había durante el segundo imperio francés he visto que recientemente se ha descubierto gracias al ADN que no era perteneciente a la familia de Napoleón Bonaparte o sea él en teoría era sobrino del famoso Napoleón pero al parecer no era hijo de su padre su madre al parecer tenía otro hijo ilegítimo pues mira él también también lo era cosas que descubrimos en el siglo XXI en conclusión me ha parecido una gran novela naturalista aunque no es de las mejores de sola son mucho mejores Germinal y El tuburio pero están muy bien después leí por primera vez a Lord Byron con este volumen de Alba que incluye La visión del juicio que todavía no he leído y los poemas de amor empecé por ahí porque Marta me recomendó que empezara por esa parte de su obra me han gustado mucho me han gustado mucho este volumen tiene una selección los que más me han gustado han sido Oscuridad Prometeo y Has muerto tan joven y bella o Arrebatada en la flor de la belleza y Viene tan bella en general me han gustado pero debo decir que me gustaron muchísimo más pero infinitamente más los de Percy Shelley en aquel volumen que tengo del reino de Cordelia de poesía selecta que se llama Donde están los eternos sí me gustó muchísimo más porque me pareció mucho más elevada mucho más espiritual me hizo sentir muchísimas más cosas los de Lord Byron aunque me han gustado me han parecido más sencillos y menos elevados como si fueran más o sea más fáciles de entender por otra parte que los de Shelley pero mucho menos profundos por cierto que al final del volumen hay una breve explicación de un párrafo o dos de cada poesía de por qué fue escrita o a qué se refiere exactamente que está bien después me puse con otros poemas de Byron que son las melodías hebreas que he publicado la editorial Pretextos es el único poemario de Lord Byron que tiene unidad conceptual fue un un encargo que le hizo el músico Isaac Nathan que quería preparar una serie de partituras con melodías hebreas tradicionales adaptadas para ser cantadas en las sinagogas y le pidió a Lord Byron una serie de poemas para poder musicarlos y son estos de aquí incluye algunos de los poemas de amor que os he dicho antes porque algunos ya estaban escritos y otros Lord Byron los escribió expresamente por eso una parte de las melodías hebreas son poemas románticos con fondo nostálgico triste soñador etcétera mientras que otros son una especie de adaptaciones de escenas de la biblia de pasajes de la biblia relacionados con Babilonia o con las penas del pueblo hebreo lo que hace Lord Byron con estas partes dedicadas al pueblo de Israel es asimilar sus penas y su odisea con la opresión del individuo es un símbolo ese pueblo se convierte en un símbolo del individuo que lucha por su libertad sabéis que Lord Byron y los poetas de su generación como Shelley y Keats pues eran personas eran poetas indomables poetas rebeldes poetas que buscaban la libertad y eso él lo expresa a través del pueblo de Israel los poemas que más me han gustado han sido los que no tratan del pueblo de Israel curiosamente algunos son los que ya me habían gustado en el otro volumen pero el que más me ha gustado pero con mucha diferencia aunque es brevísimo y al parecer era un fragmento de otro poema que se llamaba Armodia un poema extenso que Lord Byron acabó eliminando en 1814 y acabó dejando solo este fragmento se titula Sol de los insomnes y os lo voy a leer porque es maravilloso es una belleza Sol de los insomnes Melancólica estrella cuyo rayo de lágrimas brilla trémulamente en la distancia mostrando la oscuridad que no puedes disipar eres de igual manera un recuerdo en la alegría así el pasado brilla luz de otros días que ilumina pero no calienta con sus débiles rayos la tristeza vela para contemplar un rayo nocturno distinto pero distante claro pero ah tan frío me ha parecido un volumen muy bonito y al final tenéis mucha explicación de cada poema media página o incluso una página normalmente de cada uno voy a por mi abandono del trimestre que ha sido la calle abarrotada de Winifred Holby una autora de principios de siglo XX inglesa me quedé creo en la 124 al final de la primera parte no sé deciros qué ha pasado con esta novela es una novela típica novela de aprendizaje tenemos a una joven Muriel Hammond que pertenece a la burguesía rural inglesa y que empieza su entrada en sociedad es una chica apocada no es divertida no es especialmente maravillosa en ningún sentido y habla de sus dificultades de introducirse en la sociedad y como ve a otras chicas pues que sí que tienen éxito que saben desenvolverse etc es la historia mil veces contada pero es que me ha parecido tan anodina tanto es que no me interesaba nada no me interesaba la protagonista no me interesaban los personajes de alrededor no me interesaban ni hombres ni mujeres ni la amiga ni el chico que le podía llamar la atención pensaba Dios mío lo que hubiera hecho Jane Austen con esto me aburría me aburría no tiene nada malo en sí no es que tenga nada terrible bueno la traducción creo que no es buena esta novela no fluye para que yo me dé cuenta de eso aquí pasa algo seguro la abandoné porque me aburría no tenía nunca ganas de leerla pensaba en novelas chispeantes como las de Jane Austen pero bueno no hace falta que sea chispeante Jane Eyre también es una novela con una protagonista que entra en el mundo es novela de aprendizaje me comparáis a Jane Eyre con esta protagonista es que no tiene nada especial me parecía muy anodina y la acabé abandonando me sabe muy mal después leí Robin Hood el príncipe de los ladrones de el francés Alexandre Dumas novela de 1872 antes de pasar a hablar de esta novela deciros que estoy preparando un vídeo sobre la autoría de esta novela sobre la controversia que hay porque lo enseñé en Youtube cuando dije que lo que iba a leer a finales de año y un usuario me dijo que no era de Alexandre Dumas que era de otro autor que era de un inglés entonces primero pensé ah vale pues menos mal que lo sé pero luego me empecé a dar vueltas al tema no me cuadraba empecé a buscar información y empecé a hacer una investigación que al final me da para un vídeo y voy a tener que recortarlo un poco porque se me ha ido de madre ha sido apasionante porque he empezado a descubrir cosas que no me esperaba y hablaremos de o sea no se va a quedar solo en la historia de esta novela aunque me voy a circunscribir a ella pero voy a acabar hablando de colaboradores escritores colaboradores voy a hablar de derechos de autor en el siglo XIX y va a ser ya veréis muy interesante yo me lo he pasado muy bien pero bueno hablemos de la novela la novela es en realidad una adaptación de la novela inglesa de Pierce Egan de 1840 en realidad hay dos partes ahí está y luego hay Robin Hood el proscrito que se publicó en 1873 entonces yo soy una enamorada de la historia de Robin Hood desde que de pequeña tenía un libro con la historia de Disney y la película de Disney que me parece fabulosa me encanta luego también soy fan de la de Kevin Costner del año 91 y tal pero bueno cuando vi este libro dije uy me lo tengo que leer no es un gran libro no lo es en absoluto en calidad literaria no esperéis gran cosa no parece de Duma ya os lo digo quizá el tramo final pero no no hay mucho de él más allá de la pasión de la vehemencia de algunas palabras de la elocuencia y del ritmo no os esperéis ni un conde de Montecristo ni nada parecido de hecho me ha recordado un poco vagamente a los tres mosqueteros lo que pasa es que yo este libro lo leí hace 17 años y es curioso porque lo he leído dos veces en mi vida y no recuerdo nada nada recuerdo las películas de Artacán y los tres mosqueteros pero no recuerdo la novela recuerdo que me aburrió mucho me aburrió mucho y además yo recuerdo una reseña que hizo Jean de Trotalibros hablando de los tres mosqueteros y en ella decía cosas que yo pensé es que a mí me pasó lo mismo creo que no le hacía gracia las bromas de la novela el humor no le gustaba le pareció un libro muy aburrido y a mí me pareció algo parecido entonces esta novela de Robin Hood ya os digo me suena vagamente pero bueno tendría que volver a leer los tres mosqueteros es una novela de aventuras y acción pura y dura no busquéis gran cosa más es una novela con personajes llanos arquetípicos que no se desarrollan que son buenos muy buenos y malos muy malos el inicio está bien la parte central es más anodina es incluso un poco caótica el tramo final está bastante bien ganan protagonismo algunos personajes se ve más lo que piensan no tanto solo lo que dicen porque toda la novela es diálogo casi está mucho mejor el tramo final por eso porque hay más psicología la parte central como os digo se me hizo un poco pesada tiene el interés de ser una novela sobre Robin Hood y de ser una novela de aventuras y es el tipo de literatura que os gusta pero no busquéis gran calidad literaria porque no la tiene es una novela muy teatral como os digo con mucho diálogo muy folletinesca muy cándida en muchas cosas las partes de romance son muy ingenuas pero muchísimo también hay mucha violencia es bastante truculenta en algunas escenas eso también me dejó un poco sorprendida entonces como os digo yo el libro lo he disfrutado es entretenido es efectivo en lo que busca pero no es una gran obra de la literatura y desde luego está muy lejos de las obras que solemos leer de Alexander Duma y vamos a por mi última y gloriosa lectura de este trimestre que ha sido seis mujeres criminales de la autora inglesa Elizabeth Jenkins libro de 1949 que ha sido o sea apoteósico apoteósico o sea me lo he pasado bomba muchos de esta autora ya habíamos leído Harriet que nos gustó muchísimo es una autora muy interesada en casos criminales Harriet era una historia real también y en este libro que no es una novela lo que hace la autora es relatarnos la historia de seis mujeres criminales inglesas de diferentes épocas las hay desde el siglo XVII hasta el siglo XIX ella es una autora de siglo XX que por cierto vivió 104 años murió en 2010 y lo que hace es escribir la historia de estas seis mujeres pero no en forma de ficción histórica no son novelas sino que es una especie de crónicas histórico periodísticas o sea lo que ha hecho es investigar investigar muchísimo o sea no os podéis imaginar hasta que no os lo leáis el trabajo que hay en este libro yo le estaba leyendo y estaba alucinando la cantidad de obras que se ha tenido que leer de crónicas que ha tenido que leer de procesos judiciales que ha tenido que cotejar la cantidad de información que ha tenido que tener a mano además hasta que se ha puesto a escribirlo en serio bueno a mano o a máquina pero terrible terrible o sea me parece increíble y además lo hace súper bien o sea ella te cuenta la historia de las investigaciones y tal ¿no? y bueno es que alguna me ha gustado más que otra pero todas me han encantado tenemos mujeres falsificadoras tenemos mujeres codiciosas hasta límites insaciables tenemos a mujer a mujeres carteristas tenemos un montón de historias fascinantes que bueno es que ha sido de verdad es que no quería que se acabara de verdad me lo he fulminado la historia que más me ha gustado ha sido la de Francis Howard condesa de Somerset que se sitúa en el siglo XVII durante el reinado de Jacobo I Jacobo I fue el padre de Carlos I el rey al que decapitaron durante la revolución inglesa y esta mujer tuvo una intriga o sea hay muchas intrigas de palacio es que eso es lo más es una intriga tremenda en palacio con el favorito del rey y bueno ayer estaba preguntando en Instagram o sea por favor que alguien haga una serie de esta de esta mujer de un rollo los Tudor que nos hagan una serie y me han dicho que ya existe que hay una serie que se titula Mary and George que son dos personajes colaterales a la corte pero se ve que también sale por ahí la condesa y su amante y después marido Robert Carr bueno de verdad o sea impagable impagable porque además aprendes un montón hay un montón de personajes históricos se citan un montón de obras literarias de canciones de edificios o sea es que aprendes muchísimo yo ha sido muy pero muy gratificante y además me han dicho que la última historia está relatada de forma amplia en la novela esta vez sí de Elizabeth Jenkins el caso del doctor Gully que ese no lo tengo y lo voy a conseguir en breve es otro rara aviso o sea lo quiero lo quiero leer aunque ya haya leído la novela el relato periodístico yo quiero leer la novela porque esto ha sido impresionante de verdad si os gustan ese tipo de cosas vamos yo se lo voy a pasar rápidamente a mi madre que le encantan los casos criminales y los juicios porque se lo va a pasar bomba súper recomendable y además al ser seis historias independientes es que es muy fácil de leer es fascinante de verdad qué bien escribía esta mujer me recuerda vagamente a Elizabeth Bonarni son diferentes creo que Elizabeth Jenkins es más cerebral pero escribe muy bien parece una amiga que te está contando el caso es fascinante y eso ha sido todo por hoy creo que he leído bastante nos vemos dentro de tres semanas con la reseña y comparativa de versiones de el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde que finalmente lo he conseguido que era como interminable acabar de preparar eso y nada hasta entonces leed muchísimo con la reseña de la reseña de la reseña